¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Vamos! Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré Y en lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor ¡Que viva la casa de Manolo! ¡Un aplauso para mi gran amigo Manolito! ¡Ven ahí! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Que viva Lima y que viva Ecuador! ¡Vos armamos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!